La serie más popular y cómica de todo Tierra Caliente. Soy de todas y ninguna es mía. La serie que le dará vuelta a todo el mundo. Lo escucharon bien a todo el mundo. ¿Qué pasó, guache cochino? Nah, mentiras. No más a Tierra Caliente. Como actor principal, directamente desde el Tamarindo Hills. Joaquín, el guache cochino. Soy de todas y ninguna es mía. La serie donde buscará por toda la región calentana a su pareja ideal. ¡Ay, pucho sombrerudo, fíjate! ¿Logrará encontrarla? No se la pierdan próximamente en cines. ¿Qué? ¿Ah, no? Por el canal de Joaquín, el guache cochino de Tierra Caliente. Soy de todas y ninguna es mía. Joaquín, el guache cochino de Tierra Caliente.